Eeeh Vamos a conseguir Y digo parece Porque ya sabéis aquí Todos los problemas Que hay siempre Marco Macheda Me dice que Finalizan la negociación Uy Marco ¿Qué ha pasado crack? Se ha enfadado Se ha enfadado Marco ¿Teníamos hueco en el equipo Para fichar a Marco? Pues diría que no O sí Estoy viendo que sí Que tenemos uno Podríamos haber fichado a Marco Eeeh Marco Marco Macheda Brillante Guazali Si no me equivoco Y sí Realmente podríamos Haberlo fichado Sí Pero bueno Tenemos aquí al reyén de Iniesta Que no podemos ficharlo Pero sí que podríamos fichar Al reyén de Robben O al de Ribery Podríamos ir a por el reyén de Ribery De De Robben 78 de media Está bastante chetado E imagino que tendrá Un alto Un alto potencial Imagino que sí Ah que ha sido cedido Que lo han cedido al de ¿Cómo? El jugador ya ha sido cedido Y no está disponible en estos momentos Para ninguna negociación De traspaso Ah vale Comprendo No realmente no comprendo Una mierda Está en el Dijon Pero está cedido Pero no me dicen Que equipo está cedido O está cedido en el Dijon Pero cuál es su equipo previo ¿Por qué no pone su equipo previo Y sí pone el Dijon? No entiendo nada Vamos a por Loic Soares Vamos A por el reyén de Ribery Venga ¿Por qué no? Trajimos ya El reyén de Miranda Como central Cardoso Salió cedido Y ahora se ha quedado Ese reyén de Miranda Como quinto central Y por qué no Traer un jugador de ataque Otro más Mejor dicho Y en este caso Pues el reyén de Ribery Vamos allá Tenemos un hueco en el equipo Y lo podemos cubrir Con este jugador Sí La verdad es que sí 15.800.000 10% de futuro traspaso Y vamos a ir a por él Realmente Es que tenemos hueco En el equipo Y realmente Tendríamos más hueco Si hubiésemos sacado Del equipo Algunos jugadores Que no hemos sacado Básicamente Porque no han llegado ofertas Vamos a por él Vamos a fichar A Loic Soares A este reyén de Ribery Y continuamos Con nuestra nueva Política de fichajes ¿Vale? Esa política de fichajes Es en la que Pues traemos jugadores jóvenes Y Pues evidentemente No nos cuesta Lo que nos costaría Un jugador de De Este jugador Por ejemplo Dentro de 5 años Cuando tenga 24 años Y tenga 80 y pico de media Pues nos costaría mucho más De lo que nos va a costar ahora Que son simplemente 15 millones Pues ahí está Reyén de Ribery Fichado Y No vamos a hacer nada más Porque no tenemos hueco Para fichar a nadie más ¿Verdad? Lo vamos a confirmar ¿Vale? Os voy a enseñar que no Vale Con este no podemos Con este tampoco Con este Mira Este no Por si acaso Me mente Pero bueno Joder Te acaba de incorporar Al jugador Hola ¿Me dejáis? No No me voy a dejar ¿Verdad? Bueno Da igual No tengo sitio No tengo sitio Porque tengo aquí la lista De jugadores Y tengo ya 52 ¿Vale? De hecho tenía 51 Menos Bueno no Menos no Más El que acabamos de fichar Reyén de Ribery Ahí está Loic Suárez Loic Suárez Que quiere Mejor dicho Coge el número 27 Vamos a ver Que tenemos cambios En el calendario Cambios De la Champions Serán los partidos Serán los partidos Los partidos de Champions Al 100% Hay tres mensajes Y una pantalla De De envío de plantillas Vale A ver No vamos a hacer Ningún cambio En principio Creo en la selección Está Méndez Méndez está Porque ese es nuestro equipo Sin más No hay que dar Muchas más Explicaciones Y después tenemos Arriba Hoy Arzabal No tiene más media Que ninguno de estos Y de esto Podríamos convocar A algún jugador Más de nuestro equipo Vamos a buscar Los jugadores En nuestro equipo Vamos a buscarlos Y vamos a ver A quién podríamos llamar Para la selección Está más feo Oye Podríamos llamar más feo ¿Por qué no? A ver Mira No voy a llamar más feo Porque está Carvajal Aquí Mira Carvajal no está Bueno en el equipo Pero es Carvajal Vale Es Carvajal Y debe estar Y después tenemos Jugadores de ataque Está Gonzalo Miquel Yago Bello Dominguez Mosquero Sancho Carvajal Y R.Sanche Vale No vamos a quitar A nadie Llevaría más feo Pero bueno Está Carvajal Vamos a mantener A Carvajal Que es bastante mejor Nos cambian aquí Tres partidos Y vamos a ver ¿Quiénes son nuestros rivales En la fase de grupos De la Champions? Tenemos al Zenit Tenemos al Gen Y tenemos al Paris Saint Germain Ahí está Claro que sí Pues bueno Dos fáciles Y uno bastante chumbo Que es el Paris Saint Germain Espero que no nos den Muchas complicaciones El PSG Para pasar La fase de grupos Porque ya sabéis Que la temporada pasada Pues tuvimos problemas En la fase de grupos Y caímos a la Europa League Espero que esta temporada Eso no se repita Bueno Vamos aquí a la convocatoria De la selección Joder Cuatro franceses Tenemos a La Font Varanteo Y Laporte Además franceses jóvenes Todos ellos A estas alturas Ya quizá no Pero En la vida real Ahora mismo son jóvenes Españoles Que veis que también Hay muchísimos Holandés Danés Belga Sueco Tres argentinos Y Alexandro Que no sé No está Mensaje completo Alexandro Guión Brasil No sé por qué No pone Alexandro Guión Brasil Se ha buggerado Esto que flipas Harry Kane también Con Inglaterra Y Gusto cedido Vale Gusto sale cedido Preferiría un traspaso Pero no es posible Y vamos contra el español Primer partido del episodio Último Antes de irnos al parón Y de terminar Este mercado De traspasos Vamos con nuestro equipo titular Y a intentar cerrar Esta primera parte de la temporada Con estos dos primeros partidos Y el mercado Con una victoria Isco Isco hace El primero Y Casemiro Hace El segundo Pogba Vale, vale Pogba Florentin Imagino Esa es central Me ha asustado Vale Me ha asustado por un momento De Bruyne Mete dos más 4-0 Nos ponemos Y 4-0 Y al carrer Tres puntos Que sumamos frente al filial De Real Madrid Y el Real Club Deportivo Español No, es broma Es broma, vale Que capaz de venir ahora Uno de los españoles A decirme que no son El filial del Madrid Evidentemente no lo son Pero sí que es verdad Que se lleva muy bien Oye, el Madrid y el español Son dos equipos Que tienen muy buenas relaciones Sobre todo Porque son dos rivales Del Barça No, me imagino Y es una realidad Que el Madrid En los últimos años Pues ha cedido A muchísimos jugadores Allí al español Casos más recientes De Lucas Vázquez Por ejemplo De Marco Asensio Incluso de Burgi Que Burgi Bueno, pues al final No se ha quedado en el Madrid Pero ha estado cedido En el español Por parte del Madrid También Kiko Casillas Jugador que salió De la cantera del Madrid Estuvo jugador en el español Ahora vuelve al Madrid Parece que va a salir Este verano No está claro En fin Tiene muy buenas relaciones El Madrid y el español Y eso es lo normal Entre dos equipos Que son rivales De un tercero Tenemos estos partidos Estos partidos son importantes ¿Verdad? Sí, creo que son No, no son nada Nos han parado Vale, pues nada Vamos a avanzar Estas diez horas A ver si llega algo Sería hostia Que llegase algo Ha llegado hoy un mensaje Es una oferta Sí, es una oferta No quiero No quiero ceder a este jugador Pero mira Si lo saco del equipo, tío Pues eso que me quito Vale Pues eso que me quito Mugou Lleva muchísimo tiempo transferible Es un jugador que Su potencial Está por debajo de 80 Vale No me interesa Pero Prefiero cederlo A seguir manteniéndolo en mi equipo Es una realidad Mugou cedido Vale No hemos podido vender A este jugador Vale Había recibido alguna oferta De traspaso No hemos podido venderlo Ha llegado una decepción Y he decidido aceptarla Pues por quitarnos A este jugador de en medio Ya lo venderemos Ya lo venderemos Vale Todavía es joven Todavía es joven Pero me gustaría Quitármelo encima La verdad Vamos a seguir avanzando Y parece que no va a llegar Nada más En este mercado No Va a llegar Nada más El periodo de traspasos Ha finalizado Y no hemos hecho mucho Hoy Vale En cuanto a traspasos Bueno Hemos terminado el río De Bruin Como jugador del mes Y vamos ahora Con la selección Nuestra espilicueta Para este partido Jugará Javi Martínez Imagino Y ya está El resto está bien Jugamos contra Turquía Y son partidos importantes Estos dos A ver Como ser Son partidos importantes Son clasificatorios Para el mundial Pero la cosa es que Somos ya líderes Pase lo que pase En estos dos últimos partidos Así que Son importantes Pero dadas las circunstancias Y los puntos que tenemos ya No No lo es Deja de serlo Aun así Si ganamos a Turquía Pues mejor Siempre es bueno Siempre es bueno ganar Y sumar el máximo De puntos posible Karanoglu Lesionado De momento sumamos 22 en 8 partidos 7 victorias 1 empate Me gustaría mantener La condición de invicto Y si puede ser Con una otra victoria más Pues mejor Marca Borja Mayoral Y nos da la victoria Son 8 victorias En 9 partidos 1 empate Y sin derrotas En esta fase de clasificación Que estamos a punto De cerrarla Perfecta Una fase de clasificación Perfecta Oferta de traspaso Por Yago Bello Dejadme mirar un momento Yago Bello Yago Bello Potencial 82 Jugador que puede salir Vale Potencial 82 Es jugador que puede salir Vamos a delegar La negociación Y vamos a ver Lo que podemos sacar Por el 21 millones Me dice ahí el juego Y de mínimo 12.600 Ofrece el Celta Vamos a poner De mínimo 14.500 Vale Creo que así No vamos del todo mal Fin de la sanción De la espiulicueta Y seguimos ahora Contra Escocia Vamos a ver Si no hay nadie fuera Vale Están todos Menos mal Porque están todo el rato Quitándome los jugadores Y tengo que estar todo el rato Poniendo jugadores nuevos Aquí a entrenar Y no me apetece No me apetece Bien ¿Qué voy a hacer con los jugadores? Los jugadores estos del filial Yo creo que a los de Voy a mantener Solo a los que me digan Que son toda una joven promesa O que tienen potencial Para destacar Es decir Es decir Los dos potenciales máximos O superior a 90 O entre 85 Creo que es Y 89 Creo que son esos dos Esos dos rangos Creo que solo me voy a quedar Con jugadores de ese rango Y todos los que tengan Potencial inferior a eso Los voy a vender Porque es que al final Es que tenemos el equipo lleno Es que tenemos el equipo Muy lleno Vamos a jugar con suplentes Vale este segundo partido Si que es verdad Que tenemos algunos jugadores Aquí en el equipo Pero bueno Damos descanso al equipo titular Ya he jugado antes Un partido cada equipo A mi me parece perfecto Y además que es un partido fácil Contra Escocia Estamos ya más que clasificados Y aquí lo que podemos hacer Es sumar la novena victoria En 10 partidos Y sumar una fase de clasificación Casi perfecta Y no va a ser perfecta Por un empate Por un empate Pero ha sido una fase de clasificación Muy muy buena Doblete de Méndez Un gol de Javi Martínez 3 a 0 contra Escocia Y con eso vamos a sumar Como decía 9 victorias Y un empate Fase de clasificación Casi perfecta Tío Increíble De Olofeo ha marcado Y oye no era un grupo Tampoco aquí Súper sencillo Teníamos a Bélgica Estaba Suiza Turquía Era un grupo Interesante ¿Vale? Era un grupo Bastante interesante Y oye Y oye no lo hemos hecho Nada mal Vamos al partido Contra el D Por ofertas Por Gabriel Por Gabriel Y por Yago Bello Otra más Otra más Por Yago Bello Vale pues vamos a Poner las mismas condiciones Que al Celta 21 millones 14.500 mínimo ¿Vale? Las mismas condiciones Y con Gabriel Tengo que mirar Tengo que mirar un segundo Tengo que mirar un segundo Gabriel Xavier 82 de potencial Vale Otro de los jugadores Que está para salir Y con este Pues mira Me ofrecen 2.350 2.750 Lo que pone ahí Y vamos a pedir aquí Como mínimo Venga 2.400 ¿Vale? Un poco más De lo que ofrece Ya de Granada Y ya está Pues dos jugadores Que parece que vamos a sacar Del equipo Me habría gustado sacarlos En el mercado De traspaso Si no ahora Pero bueno Los vamos a sacar ¿Vale? Es lo importante Al fin y al cabo Deportivo de la Coruña Vamos al partido Titulares Suplentes Veamos el calendario Suplentes Partido clarísimamente De suplentes Primer partido Que van a jugar Los suplentes En esta temporada Y a ver Que tal Después jugamos Contra el Zenit En la Champions En la fase de grupos Partido importante Partido importante Porque El PSG Es el gran rival Pero claro No me puedo dejar Puntos contra los otros dos Porque si no entonces Vamos a tener Bastantes problemas Maldonado ha marcado En el minuto uno A Maldonado le saca Ahora una tarjeta Está muy activo Solo le falta un cambio Y ya Pues cierra el partido Un gol de penalti Un gol de penalti También entra siempre O una lesión Pero bueno A la lesión Prefiero que no caiga Prefiero que siga así Sin lesión Parece que vamos a ganar Pues ahí está Victoria con ese gol En el minuto uno De Maldonado Que da puntos Maldonado da puntos Tío Maldonado Es un jugador decisivo Clarísimamente Bien Correcto Correctísimo Maldonado va a acabar Siendo titular Dentro de poco Tío No le queda mucho Para ser titular Por cierto Me comentabais En el anterior episodio El tema de Hacer un especial Terminando Modo Carrera Vale Modo Carrera Sabéis que tiene 15 temporadas Llevamos 5 Bueno Llevamos 4 Está en la quinta ¿Os gustaría ¿Os gustaría que hiciese Un especial Terminando Modo Carrera Cuando acabe la quinta temporada? Si os gustaría eso Pues dejad un like Y además Dejadmelo en comentarios Decidme en comentarios Si me encantaría Un especial Así Tal cual Tal cual lo he dicho Si me gustaría Un especial Pum Fuera Así de simple Tío Así de simple Tío No en serio Si os gustaría Si os gustaría Que hiciese un especial Terminando Modo Carrera Pues Llegarlo por ahí Y cuando acabemos La quinta temporada ¿Vale? Jugaremos el mundial Jugaremos el mundial ¿Vale? El mundial de 2022 Que es esta temporada Y Tendremos Un especial Terminando Modo Carrera ¿Vale? Sería un directo Pues en el que iríamos avanzando 10 temporadas ¿No? Que son las que quedarían Una locura ¿Vale? Una maldita locura Amarcado Kevin De Bruyne Y estamos ganando Ahora mismo al Zenit Vale, en casa Difícil que fallemos Se lesiona a Casemiro Uy Uy, esa lesión Marca Dybala Y Driussi Para molestar un poco ¿No? Para molestar un poco Tiene que marcar el 88 Driussi Vale Victoria frente al Zenit En casa La cosa es que al Zenit También hay que ganar de fuera Y la cosa es que Tampoco podemos fallar Contra el game Casemiro fuera 6 semanas 6 semanas es mes y medio 6 semanas suena así a poco Pero no, no, no 6 semanas es mes y medio ¿Quién va a entrar aquí? Pues va a entrar Ceballos Porque no hay otro Va a entrar Ceballos Porque no hay otro Altamirato, por cierto Me habría encantado Que se hubiese ido Cedido No se ha ido Porque no han llegado Ofertas por él Vaya, yo estaba Decidido Completamente decidido A dejarlo marchar Pero no ha podido ser Vale, pues Ser lo que hay ¿Jugar a Ceballos como titular? ¿Quién jugará como suplente? Vamos a verlo Porque no tengo ni idea ¿A quién podemos poner ahí? ¿A quién podemos poner ahí? Tenemos a Mosquero ¡Hombre! ¡Patrick! Tenemos a Patrick Tenemos a Patrick Riyen de Luka Modric Que evidentemente va a ser El que esté ahí Bien, correcto Perfecto Sigamos Y vayamos Al siguiente partido Al siguiente partido de Liga Contra Leibar Llevamos tres victorias En tres partidos de Liga Hemos ganado también El primer partido De De la fase de grupos De la Champions Hemos ganado también La Supercopa de España Y lo único que nos ha fallado Es la Supercopa de Europa Que sabéis que Como veníamos a ser campeones De Europa League Y no de Champions Pues éramos visitantes Y... Visitantes Final Equipo con más Manchester City Derrota Es así Es así Y aún así perdimos en penaltis Tampoco es que el City Fuese muy superior ¿No? 18.400 ofrece El Celta de Vigo Voy a esperar Voy a esperar Porque el Mónaco Ofrece 17.900 A poco que el Mónaco Suba un poco Vamos a sacar más Por este jugador Entonces Vamos a esperar un poco A tomarnos las cosas Con calma Y a ver que Que podemos hacer Tenemos Eibar Valencia En medio Después el Betis Y después Un nuevo de la Champions Vamos Con el equipo suplente Con Patrick Roach Riyen de Luka Modric Como Suplente Como jugador suplente También está por ahí El Riyen de De Miranda Que por cierto No recuerdo Por qué está ese jugador ahí Creo que era por la lesión De Varane Pero creo que Varane Ya está recuperado Ahora Ahora veremos eso Teo marca gol Teo Hernández Jugador que parece que va a irse Cedido a la Real Sociedad De hecho puede que cuando suba Este vídeo ya se haya ido No sé si es lo mejor Para Teo Y se ha cedido ahora A Real Tiene toda la pinta De que Teo No tiene mucho futuro En el Madrid Sí que es verdad Que tiene 19 o 20 años No sé si tendrá ya los 20 Pero Se le ha complicado Se le ha complicado La primera temporada De Teo no ha sido buena Y creo que se debería Quedar en el Madrid Tío Yo creo que se debería Quedar una temporada más Y si no pues Adiós Pero adiós definitivo No ahora la cesión Después de haber estado Ya un año en el Madrid No sé No sé Habrá que ver Que tal le va Habrá que ver si se va Porque todavía no es oficial Pero bueno Le va por ti Varane El challenge a por ahí No sé porque no estaba Vallejo puesto La verdad Pues a este jugador Creo que fue Porque Varane se lesionó No estoy seguro Pero diría Diría que sí Voy a quitar por cierto De aquí a Ceballos Sí Voy a quitar a Ceballos Porque Porque sí Porque básicamente Si no va a jugar Saliendo desde el banquillo Entonces no va a estar descansado Para cuando juegue Con los titulares Mejor así Vamos a ver El siguiente partido Que es contra el Valencia De momento Pleno de victorias Quitando la Supercopa Como ya he dicho antes Seguimos esperando Que el Monaco Suba su oferta Porque la del Celta Ya la conocemos Y está bien Está bien Pero Creo que la del Monaco Puede ser superior El Valencia Es el próximo rival Ceballos un poco Cansado Por lo que digo Porque seguramente Ha salido en la segunda parte Y no me he fijado yo Pero casi seguro Que ha salido Ha jugado Y se ha cansado Vamos allá Valencia-Real Madrid Pleno de victorias En Liga y Champions Y vamos a intentar Mantenerlo Con un partido Contra Valencia-Mestalla Difícil Pero no es imposible ganar Paco Alcácer en el Valencia Me parece lo más normal Del mundo De hecho Puede que vuelva Abarca los Ceballos Marca Belleri en el segundo Y parece que vamos a ganar Valencia-Mestalla Oye Estamos teniendo un buen Un muy buen comienzo De temporada Ojo Espérate Espérate Que marcas azar Y ya está Que marcas azar Y ya está Y ganamos 1-2 Y como decía Lo más normal El regreso de Alcácer Al Valencia La verdad Alcácer está No sé Es que Es que no sé Yo lo vi Yo lo vi Una cagada Desde el principio Por parte Por parte de Alcácer No del Barça Al Barça Pues no le ha salido mal Se ha traído un jugador Que está bastante bien Como es Paco Alcácer Y Y cuando sale Pues no lo hace mal Asume su rol Y ya está Pero Paco Alcácer Tío Pintaba muy bien De hecho con la selección Fue el máximo goleador De la fase de clasificación De la Eurocopa Si no me equivoco La Eurocopa de 2016 Y Y claro Desapareció de la selección En cuanto desapareció Del mundo del fútbol Porque es que Ser en el Barça El cuarto delantero Es desaparecer Del mundo del fútbol Es así En fin Él sabrá lo que hace Él sabrá lo que hace Tío Él Y su entorno Sabrá lo que hace Tío Pero no sé A mí me pareció Una cagada Tío Lo de Alcácer Al Barça En el Valencia En el Valencia Ahora mismo Sería un ídolo Era un ídolo Y seguiría siendo Un ídolo Ahora mismo Y se podría haber Convertido en leyenda De Valencia Podría haber Seguido yendo Con la selección Podría haber sido Muchas cosas Que no va a ser ¿No? Y como en el caso De Alcácer Pues habrá muchos En el mundo del fútbol ¿No? Pero Ahora que ha salido Alcácer aquí Jugando otra vez En el Valencia Pues Era curioso Comentarlo Ha marcado López Y de momento Es el único gol Del partido Y acaba siendo El único gol Del partido De verdad Estaba esperando Que el Betis Empatase Daba por hecho Que el Betis Iba a empatar El partido No lo ha hecho Y doy gracias Doy gracias A que no lo ha hecho 1-0 Victoria Otra más Y creo que lo vamos A dejar por aquí Por cierto Mientras hablaba De lo que hacer He aceptado La oferta del Celta Porque veis que El monoco apenas Ha subido El monoco apenas Ha subido su oferta Entonces He aceptado La del Celta Si el Celta Ahora No llegara a un acuerdo Con el jugador Aceptaré La del monoco Y no sé Intentaremos Que Yago Bello Acepte la oferta Del monoco De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a avanzar Hasta el siguiente partido Vamos a avanzar Hasta el partido Del Gendt Y en ese momento Vamos a aceptar La oferta del monoco ¿Vale? Entonces Aunque quiera Aceptar la del monoco La del Celta Ha llegado antes Muchísimo antes Es decir Va a tener que Aceptar la del Celta Primero sí o sí O no sé No sé si me estáis Entendiendo Pero con el Celta Ya negociado Lo suficiente Como para no romper Ahora el acuerdo Con el Celta Para irse al monoco De hecho Puede que cuando lleguemos Aquí ya esté hecho No, no está hecho Pero tenemos oferta De cesión Por altamirano Oferta de cesión Por altamirano Lo veremos ahora Vamos a aceptar ahora La oferta del monoco Y ahora Es lo que digo Con el Celta Ya lleva tiempo negociando Es decir Que lo más probable Es que llegue antes A un acuerdo con el Celta Que con el monoco Con el que acabo De aceptar la oferta No sé si me entendéis Espero que sí Y el Everton Quiere la cesión De altamirano Pues lo vamos a ceder Al Everton El Everton Que ya se ha llevado A bustos A ver De hecho Tenemos que ¿De dónde Podemos tener eso? En ofertas realizadas No, ofertas realizadas No, ofertas Sí, que realmente Es aquí en ofertas recibidas Lo que pasa Que no sale Las que se han aceptado En la historial De traspasos Y creo que podemos verlo Que hemos cedido A bustos A Everton Y ahora vamos a ceder A altamirano Problema He aceptado la cesión Muy rápido Lo hemos cedido Un año Pero para el mercado De invierno Realmente Lo recuperaríamos Para el mercado De invierno De la próxima temporada No, o sea Ya lo veremos Aquí tenemos a bustos Que se ha ido Cedido a Everton Y parece que altamirano Pues también se va a ir allí Oye, a mí no me importa Ceder a los jugadores A Everton Ya no tengo ningún problema Con el Everton Pero sí que hubiese Preferido que se hubiese ido A algún equipo Bueno, ahora Realmente el Everton No me molesta, tío Realmente el Everton No me molesta, tío Porque si se lo hubiese Si lo hubiese cedido A un equipo Champions Nos podríamos haber encontrado Altamirano Y nos podría haber jodido A la Champions Así que mejor así Mejor en el Everton Tranquilito allí en la Premier No sé si jugar a Europa League Si la juega mejor para él Y si no, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Vale, espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós